El final de la historia. Siempre he sido una persona poco solidaria, siempre he hecho lo que he querido, sin pensar en los demás, pero todo tiene un final. Por ejemplo, el día que les voy a contar hoy, estaba yo comiéndome una manzana, tranquilamente, en el parque, sin darle a nadie, a pesar de que había mucha gente que quería esa manzana. Mucha gente necesitaba tomarla, tenerla, comerla, pero yo fui quien me quedé con la manzana. Yo fui quien fumé este cigarro, y lo fumé, y lo fumé, y una persona me pidió un yesquero, no se la di, no le di el yesquero a la persona. ¿Por qué no le di el yesquero a la persona? Solo Dios lo sabe. Pero además de Dios, creo que yo sé por qué yo no le di el cigarro a la persona, y es porque no era una persona solidaria, no era una persona buena. A veces leía, tiraba las cosas, tiraba las cosas que me habían regalado, ese libro me lo había regalado mi mamá, y yo sin embargo lo tiré. ¿Por qué lo tiré? No lo sé. La vida a veces es así. Tiras las cosas, haces cosas irresponsables, como caminar cerca del agua cuando te puedes caer. ¿Quién haría eso, por Dios? Te diré, ¿Quién haría eso? Y fui yo. Fui yo quien hice esa mierda, y no debí haberlo hecho. Jugué con fuego. Cuando juegas con fuego te quemas. Pero, por ejemplo, un día estaba yo en un concierto, relajada, pensando, y toda esa gente alrededor mío, y pensé, ¿De qué sirve el mundo? ¿De qué sirve la vida? Si estás rodeado de gente, y no puedes actuar con solidaridad, si no puedes actuar como una persona que realmente te importa las demás personas. Así que me fui, y reflexioné. Reflexioné por mucho tiempo, viendo los carros pasar en la soledad, inhóspita, de aquel lugar, y así fue. Así fue como seguí caminando, y caminé, y caminé, y seguí caminando. Pero luego, me di cuenta que no tenía por qué caminar sola. En la vida a veces puedes tener compañía, y tú puedes ser una persona realmente amable. No tienes que ser una persona no solidaria, puedes ser una persona buena. Y entonces, seguí reflexionando. Ahí, relajada, viendo las luces, pensando, ¿Por qué, Señor? ¿Por qué fui así? ¿Por qué soy así? Y le pedí a Dios, ayuda. Ayuda para encontrarme a mí misma. Y caminé, y caminé, y caminé, y seguí caminando. Pero todo estaba borroso. Las cosas no parecían estar funcionando como yo quería que funcionaran. Y eso es un graso error. Porque uno tiene que estar seguro de las cosas que hace. Así que simplemente, ahí estaba Miguel, un drogadicto, que nunca comía. Así que, le di una manzana. Sí, fui solidaria con aquel vagabundo. Y así terminó todo. Por fin pude ser feliz, mirando la banda, rodeada de gente, y teniendo la seguridad de que ser buena persona, totalmente vale la pena. ¡Gracias!